¡Eso! Estando allá en el oriente yo me encontré Con la mirada de una bonita mujer Estando allá en el oriente yo me encontré Con la mirada de una bonita mujer Y yo me sentí complacido Igual que mi grupo amado Recubriendo los caminos Ay, mi pueblo venezolano Lleva un vallenato pa' aquí, vallenato pa' aquí Vallenato pa' allá Bailando con mi ritmo vallenato A todito yo lo pongo a vacilar Lleva un vallenato pa' aquí, vallenato pa' aquí Vallenato pa' allá Bailando con mi ritmo vallenato A todito yo lo pongo a vacilar Caracas, Caracas Cómo me gusta esa ciudad Pero qué lindas muchachas Las que me cajo ahí Caracas, Caracas Nadie lo puede negar Pero qué lindas muchachas Las que tiene Puerto Ordaz Cómo me dicen Caracas, 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 Caracas Caracas, 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 Caracas Y se formó la fiesta Esta noche tengo ganas de bailar Y de ponerle a mi negra serenata Con mis amigos hoy me voy a festejar Para ponerle en la puerta una cumbia Andar Es el día de tu canto Hoy cumple la novia mía Amaneciendo Amaneciendo Que perdonen los vecinos Sin por cuenta y a la vida Amaneciendo Amaneciendo Que preparen un sacocho En más de cuatro gallinas Amaneciendo Amaneciendo Eso es Eso es Eso es Y la cintura Así Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Que lindo es vivir Que lindo es vivir La vida así Tenerte cerca de mi Y amarte como eres sí Mis ojos son para quererte Son para adorarte Tu eternidad Mis ojos son para quererte Son para quererte Son para quererte Tu eternidad Yo te diré Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Y las palmas arriba Que suene Las palmas 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 Arriba Sa 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 Junior Y la cintura Bra Yo quiero que tú vengas A bañar en la arena Por la mala Por la buena Yo quiero que te pongas Tu portera nueva Por la mala Por la buena Yo quiero que tus besos Me quiten las penas Por la mala Por la buena Yo quiero que tú vengas A bailar en la arena Por la mala Por la buena Yo quiero que tus besos Me quiten las penas Por la mala Por la buena Yo quiero que tus besos Me quiten las penas Por la mala Por la buena Buena Seguimos Yo quiero que tú vengas a bailar en la arena Por la mala, por la buena Yo quiero que te pongas tu pollera nueva Por la mala, por la buena Yo quiero que tus besos me quiten las penas Por la mala, por la buena Yo quiero que tú vengas a bailar en la arena Por la mala, por la buena Pero tu boquita sabe a hierba buena Por la mala, por la buena Yo quiero que tus besos me quiten las penas Por la mala, por la buena Seguimos bailando y gozando Con este, VIX colombiano Uno Y con ustedes ¿Quién? 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 Pantera Y en inverno tu calor, yo fui Dí que sí Tu sombra en verano, ardiente el sol Yo que grité, soy de amor esta noche Mi hija Y porque te marché No te boté jamás No te boté jamás No te boté jamás ¿Cuánto besos en tu boca de grana? ¡Venga noche! Otra, otra noche, otra Ay, dame otra noche más Otra, otra noche, otra Ay, kikikirikiki Otra, otra noche, otra Otra, otra noche, otra Dame otra noche Otra, otra noche, otra Recuerdo que te deseo Otra, otra noche, otra Ay, dame otra noche más Otra, otra noche, otra Ay, kiki, kiri, kiki, kiki Otra, otra noche, otra Dame otra, otra, otra noche Bueno, ¿quieren un tema más? A ver, Junior, por favor Un tema más para la gente Suena así Ay, 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 amor Pelodito A la gente de Colombia Tus besos son Los que me dan alegría Tus besos son Los que me dan el placer Tus besos son Tus besos son Son como caramelo Caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Tus besos son Toda mi vida Tus besos son Mi mundo entero Tus besos son Tus besos son Son como caramelo Caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Tus besos Tus besos son Me hacen hablar con Dios Me hacen hablar con Dios Tus besos son Tus besos son Tus besos son